Hola amigos de AgroKids TV, soy Martín. Hoy vamos a aprender sobre un animal que está en peligro de extinción. Quedan miles de ejemplares de este animal en la Tierra. Vamos a conocerlo. ¡Vengan! ¿Se adivinaron? Es el burro catarán. Les encanta que les consientan. Son muy mansas. Son hinchas del Barcelona. Son originarios de España. Son muy tiernas y adorables. Por ejemplo, esta se llama Julieta. Son la mejor raza considerada en el mundo por su tamaño. Son más grandes que algunos caballos. Puede llegar a tener una alzada hasta de 1.65 metros y un peso de 450 kilos. Se consideraban la mejor raza de burros del mundo por su gran tamaño, por su capacidad de carga. Todavía se sigue utilizando en las labores diarios del campo, como llevando bultos de papa, café y pasto. Y también el arroz. Otra característica del burro catarán es que tiene las orejas muy grandes. El burro catarán es que tiene las orejas muy inteligentes. El burro es más inteligente que el caballo. Si metes un burro y siete caballos, a la semana los caballos siguen al burro. Hace muchos años, cuando no había ingenieros, lo que ahora son los que construyen los edificios, soltaban a un burro y donde él pasaba, marcaban el camino. Ya saben, amigos, no le digan a nadie burro. Una última curiosidad del burro. El queso más caro del mundo es de leche de burra de Serbia. ¡Hasta el próximo vídeo, amigos de AgroKidsTV! ¡Denle al botón de like! ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Vamos a pasear, Julieta!